Damas y caballeros, oficialmente hemos llegado a los 10.900 suscriptores. Bueno, como ya vieron el título, en este video vamos a resumir mi canal de Youtube, desde que empezamos hasta donde estamos ahora, y también que finalmente estoy cumpliendo mis sueños desde que era pequeño, y que este canal finalmente llegó a los 10.900 suscriptores, les agradezco mucho que me hayan apoyado hasta aquí, y no solo vamos a resumir a los videos de este canal, sino que también vamos a ver los fanarts, que nos han hecho nuestros suscriptores, y la cantidad que tenemos son... Ok, ni son tantos pero me sirve, pero aún así con esto los vamos a entretener en el video, así que, comenzamos. ¿Pero qué? ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí parado? Como 2 horas y 7 segundos. Ni modo, tendremos que despertarlo. Descuida, yo me encargo de esto, esto ya pasó antes. ¿Qué dije? ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Estuviste parado por 2 horas y... También 21 segundos. Sí, eso. ¡Que verga! Bueno, ahora sí comenzamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 no mister i don't think i like your attitude kiss my ass coach you do that again and i will oh ¡Oh, Dios mío! ¡Mío, ¿eh? No puedo encontrarlas. ¿Cómo que no puedes encontrarlas? No puedo encontrarlas, solo hay sopa. ¿Cómo que solo hay sopa? Digo, es que solo hay sopa. ¡Sal de la fila de la sopa! ¡Bueno, no tienes que gritarme! ¡Sigue habiendo sopa! ¿Cómo que hay más sopa? ¡Solo hay más sopa! ¡Ve a la siguiente fila! ¡Aún sopa! ¿Dónde estás ahora? ¡Estoy en sopa! ¿Cómo que en sopa? ¡Estoy en la tienda de sopa! ¿Cómo que en sopa? ¡Estoy en la tienda de sopa! ¿Por qué estás comprando ropa en una tienda de sopa? ¡Jódete! Me gustaba esa mano. ¿De verdad eres tú, Pace? ¿Qué te ha pasado? ¡En el rato! ¿Eso es porque me pasó? Pero me siento muy... ¡Divertido! ¡Eh! Suena diferente, pero da miedo. La gran pregunta es... ¿Por qué no estás dentro de mi mente? Ya deberías estar bajo mi control. ¿Cree que eres la primera en intentar frenar mi mente? Lo siento mal. ¡Buen día, señor! ¿Le interesaría comprar un poco de... chocolate? ¿Chocolate? ¿Dijo usted chocolate? ¡Sí, señor! ¡Con o sin nueces! ¿Chocolate? ¡Chocolate! 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 a pero que me prestas tu laptop si tomala ok gracias su puta madre puta madre que ocurre que te pasa que pasó es un chingo de porno y qué haces viendo mis cosas privadas como que cosas privadas johnny y todo estaba abierto literalmente tienes miles de archivos sí pues se me olvidó borrar algunos por jesucristo mira tu organización peso negro al derecho también peso negro al revés y porque a veces me gusta ver la lengua girar al otro lado estás enfermo mira esto quejas con pito quien dijo eso eres el pinche comunista de mierda pinche pendejo marica de mierda puto chupaculo pinches los que los hijo de puta mamá de mierda que acaba de firmar su sentencia de muerte que chingados no engañes a nadie wey todo el mundo sabe que eres el falso de qué pingas estás hablando mira wey para empezar tú debes ser el clon malvado chinga por qué quieto policía porque llegaré a la policía wey no estamos haciendo nada no no entiendo aquí debe haber un impostor tienes el verdadero obviamente yo estás bien puñeta soy yo tú cállate pendejo estás bien guapo a ver a ver esto es fácil de resolver visa cuando subes tu próximo vídeo pues estoy trabajando en un vídeo para la próxima semana ya casi ok que chido que adivinaste que soy el verdadero y todo pero si estoy trabajando en varios vídeos para esta semana ahora que tengo 14 puedo tomar monster no como tú que toma leche oye mano pero eso no es para 18 mi apetito se ha despertado esta noche vuelo comida fresca listo pero que fue ese ruido da de seguro no fue nada sony ven aquí sólo quiero abrazarte niña deja de perseguirme por favor no espera pero qué fue eso mira arriba su tengo ahora ese cabeza de huevo rojo ya me hizo una copia barata mía y no te dejaré que la secuestres a esa niña secuestrala no será cocinada espera ¿qué? no te hate me cause I'm beautiful maybe if you got rid of that old yee ass haircut you'd actually find someone who loves you genuinely better yet maybe Tails will call your dog ass if he ever stops messing around with that weird plant thing that he's been hanging out with que te pasa te asusté no te quieres meter conmigo verdad este canal no fomenta el maltrato animal este canal no fomenta el maltrato animal esto malcong muerde lo metale a verlo maldita si ve lo que hago con tu hijo maldita gallina ¿que haces bro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Más? ¿Y? ¡Espera un momento! Sara, ¿me puedes decir qué chingados haces? Estoy haciendo una pose para atraer visitas. ¿Algún problema con eso? Pues no, pero por lo menos abra una pose que sí traiga visitas. ¿Crees que puedes hacer mejor? Sí, mira, esta sí trae visitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cansado de ver parejas felices y enamoradas? Por solo 99.999 pesos adicionales, te incluimos el fierrogolpeador de parejas felices. ¡Golpealos hasta que no se muevan! ¿Dónde está tu cupido ahora? Bueno, aquí el texto dice que los girasoles son muy importantes, significando que deben tener resistencia. Bueno, esto sí será muy fácil. ¿Pero qué demonios estás haciendo? Espera, ¿tú eres de esos girasoles? Sí, pero lo estás haciendo mal, así debes hacer. Siempre debes poner cerca a los girasoles de la casa. ¡Amarcado! Ey, te diré algo, ¿quién eres? ¿Y qué haces en este lugar? Bueno, te diré esto. Uno, mi nombre es Shirobu el Erizo. Y dos, la razón por qué estoy aquí, es que aprovecharé que el Erizo está descaído, y tu mejor caja tu estúpida girasol. Listo y ahora, si serás hijo de Poo... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Pfff! 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 ¿Qué pasó? ¿Ganamos? No, la bomba fue desactivada a tiempo, ganan los antiterroristas. Todo comienza cuando no hay nada que hacer, cuando lo único que tienes es que tu tío te la venga a meter. ¡Pupila concha de tu puta madre! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¡Se ha hecho! Esa voz, yo lo conozco. ¿Acaso, será él otra vez? ¡Muéstrate maldito, ya sé que estás ahí! Nos volvemos a encontrarnos, Erizo. Vas a pagar por... Tú otra vez, es imposible, si te he derrotado fácilmente hace dos días. ¿En serio piensas que vas a poder derrotar a mi gran creación? ¿Nadie jamás me podrá derrotarme? Yo soy el Dr. Eggman, el mayor genio científico del mundo. Y tú solamente eres un inútil Erizo, que muy pronto serás mi platillo principal. Eso lo veremos, cabeza roja. No falla ya, Dr. Eggman. Tú serás odiado hasta cuando el tiro te encenizas. Eso lo veremos por mandarte. ¿Eso? No lo he elegido. No, pero se va a relajar vueltas tal vez. ¡Ost daos a ti! puse porque mis vídeos pesa como un llegaba y por vídeo y no sé si este cabrón de aparato de soporte pero bueno ahora vamos a comenzar con los fans que son poquitos pero aún vale la pena así que comenzamos con el primer plan ojo con esto cuando vi estas imágenes me han impresionado de que alguien de mis suscriptores me haya hecho esto y me siento muy feliz de ver esto de una obra de arte y no es joda así que vayan a su nuevo canal y redó del cel solamente no encontré esta imagen nada más del juego de fnf o también no te entendí ni ver ganos inglés bueno con esto un poquito tiene que esforzarse con los píxeles pero aún así si está bonito y piéntate perra está bien culero está bonito bueno con esto sería el último y de un gran artista y fan de legman venezolano y también él sería el que hizo el logo de legman nojo y también tiene mis respetos bueno con esto sería todo así que muchísimas gracias por ver el vídeo me he esforzado mucho para hacer este vídeo pero valió la pena y posdata si es que quieren que sus dibujos estén aquí para el próximo año pongan a robas y dow 99 en su comunidad o también me lo envían en el disco y los anotaré descuida les daré crédito por eso y el link estará debajo de la descripción y espero que les haya gustado y nos vemos para el próximo pero qué piñas se fue la luz carajo ahora se volvió como el gobierno de venezuela hey si no no te quise interrumpirte pero puedes bajar abajo ahora bueno dave ya voy solo espero que no me caiga por algo carajo porque tuve que hablar la boca pero bueno eso no importa como mi cumpleaños que ya ha pasado que era en el 8 de diciembre y también me he celebrado en el año pasado pero bueno así tiene que ser la vida porque siempre habrá obstáculos en cualquier momento bueno ya voy a llegar abajo para ver dónde está el interruptor de la casa pero qué sorpresa espera que están haciendo todos pues celebrando tu cumpleaños atrasados y dow y quién les dijo de mi cumpleaños pues digamos que algunos de ellos te conoce mejor él lo dijo todo vaya parece que ya empezó la fiesta nightmare si has llegado exacto si he llegado a tiempo y no soy el único espera como que no eres el único descuida ya lo verás a los demás puta madre cuánto tiempo tenemos que esperar para aparecer ese lugar que dijo la nota esperador ya hemos llegado ya lo sabían bruh me tiraron hey caníbal ¿estás bien? oh mi pija con chatumare tomare eso como un si espera que hacen todos ellos acá pues están aquí para celebrar tu cumpleaños y también la navidad y el año nuevo que ya llegará muy pronto bueno este sería el lugar que dijo la nota tú también tienes la invitación yo también lo he recibido y la misma nota yo también he recibido una no son los únicos que han recibido una yo también recibí la invitación todos hemos recibido la misma invitación hablan de estas notas ah cabrón y solo del matrix así que tú fuiste el que nos dio las invitaciones a todos definitivamente si yo fui el que envió esas invitaciones en sus universos uno cada uno eso explica por qué me llegó una carta en mi casa cuando terminé un vídeo mío y una cosa si no ¿estás listo? ¿listo para qué? para darte un nuevo diseño para el 2024 es tu regalo de cumpleaños y navidad y te lo mereces yo yo no sé qué decir pero esto que me han dado es mucho apoyo de todos ustedes así que les agradezco mucho que hayan estado aquí mis amigos mis seres queridos y la gente que me ha apoyado en mi canal y también incluyendo a ustedes los que están viendo este vídeo solo les diré esto gracias por todo les aprecio demasiado por su apoyo y espero que para el próximo año mejoraré más por este canal si aceptaré el nuevo diseño creador sentirás un pequeño cosquilleo por esto y no recabas ahora cómo te sientes me siento muy increíble siento que todo mi cuerpo ha cambiado de golpe gracias creador de nada Zero pero me tarde mucho a hacer ese rediseño pero valió la pena sin duda te queda bien con ese diseño lo mismo digo Shadow Amarillo y si te queda muy bien con tus 17 años y espero que no te tardes demasiado en hacer un vídeo cada año bueno lo intentaré hey Zero ya sabes para el próximo año nuestro enfrentamiento obvio que si va a pasar y que el mejor gane amigo que gane el mejor el hizo equizofrénico bueno bueno ya mucho sexo digo ya muchos promesas que debes cabrón pero antes de empezar la fiesta todos reúnense para tomar la foto como recuerdo no sé cómo quedará esto todo va a estar bien Zero no te preocupes amigo estaremos de tu lado está bien si ustedes dicen bueno ahora todos digan chetos todo loして erg abar ir y entonces y y o bien si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.